¡Que no! ¡Que sí, que no! ¡Oye, oye! ¡Que rellena casi un pedo, ¿ah! Oye, que este bestia dice que te necesitamos y que es un jingle para promocionar el negocio. Que este bestia dice que es un gasto innecesario, que no vale la pena. Pero bendito no sean bestias los dos. Resuelvan esto como caballeros, mijo. ¿Qué se habrá fumado? Está enferma. Está cariñosa. Se ha dado dos o tres. Pues, ¿sabes qué? Tienes razón. El ogro lo dijo bien. Tenemos que hacer las cosas como... Resolverlas como lo resuelven los hombres. Está bien. Y como españoles. Está bien. Bueno, definitivamente esto solo se puede resolver de una manera horrible y caballerosa y a lo macho. Así que... Vamos. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Así que lo vamos a hacer. Está bien, está bien, está bien, está bien. Tranquilo, nos vamos a mitad y mitad. Ah, bueno, mitad, mitad. Mita y mitad, sí. Está bien. Usted pone el 80% y yo pongo el 20%. Vamos. Espera, pero es que 80... No te pongas ahora a estar sumado. Está bien, está bien, está bien, toma, toma. 80% tú y yo pongo el 20%. Esta es la mayoría. Ok, bien. Ahora sí, vete a hacer el pan. Oye, 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 oye. Espera un momento. ¿Qué es que le toca a ti? ¿No te toca a ti? No, no, te toca a ti. No te toca a ti. No, 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 me toca a mí. No, me toca a mí. Me toca a mí. Oh, espera, que me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, jodine. Pues ya le vaya. Pero siempre quiere ganar, hombre, este hombre. Espera. Espérate un momento. Ajá. Sí, me toca a mí. Está bien. Me falta uno. Ahí está. ¿Aló? Señor pro... Tor. ¿Sí? ¿Todavía usted tiene el grupo de ese musical para hacer el jingle? Sí, tengo todo el dinero aquí. Sí, perfecto, lo espero acá. ¿Cómo no? ¿Verdí? ¿Qué pasa? ¿Usted conoce a alguien así para que cante bonito para hacer un jingle? Espérate, me estás ofendiendo con la pregunta. Tú sabes que yo canto. Sí, pero me refiero a alguien profesional que haya grabado un CD al menos. Ridículo, yo tengo un CD. Bueno, es un demo, algo así. Bueno, más te vale que lo escuche. ¿Oíste? Desgraciado. Aunque me sangren los oídos, algún día lo voy a escuchar. Bueno, vamos a esperar a que llegue entonces el señor... Sí, Luis Miguel, sí, Luis Miguel. Ya estaremos negociando la segunda temporada de tu serie. Claro, claro. Un momento. Que tengo en la otra línea a Mark Anthony. A Mark... ¡Mark! ¿Qué hay? ¿Todo bien? Mark, dame un momento que tengo que atender un asunto. Bien. Gracias, gracias. Este es Mark Anthony. Con ese Mark Anthony. Sí, claro, puede ayudar. Mira, aquí tengo quesitos, tengo tornillo, tengo espejuelito, por si no ve bien. Tengo pastrillo de guayaba, tengo pan de agua, pan sobao. Miren, todo esto es de la panadería Barcelona, que está en Trujillo Alto. ¿Cómo? Esto no lo hacemos aquí. ¿Quién lo hace? Panadería Barcelona en Trujillo Alto. Ah, perfecto, perfecto. Y ahí está la integración, por si no sale el final. Bien, bien, bien. No, no, pero no vengo por eso, vengo buscando Prochuto. Ah, Prochuto. Prochuto. Mira esto, mira esto. A ver. ¿Qué dice? Prochuto. Es usted, es usted. Sí, ¿quién es usted? Con usted quería. Yo, yo soy Thor. Thor. ¿El del martillo? No. Promotor. Ah, usted es promotor. Sí, soy promotor. Soy promotor de música. Y bueno, ¿qué le digo? Me parece que usted quería como un jingle o algo así. Precisamente queríamos hacer un jingle para ver si pegamos esto bien pegado. Pero lo que tenemos son solamente 5.000 dólares. ¿Cuánto? 5.000 dólares. No, pues perfecto, perfecto. Eso está excelente. Porque mire, venga acá. Si estoy aquí, ¿para qué voy para allá? Es para que nadie los escuche, por favor. Pues está bien, voy allá. Bien, venga acá. Aquí estoy, ya llegué. Mejor. Es que le puedo ofrecer una mejor alternativa, mucho más económica. Tengo aquí un CD especial. Ah, míralo aquí, míralo aquí. ¡Uy! ¡Está caliente! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Es la caliente! ¡No, a mí no me lo tiene! ¡Ay, cuídate, me rompe! ¿Qué es esto? Bueno, está tan caliente que mira esto. Casi no lo puedo tomar en mis manos. Este es un jingle que yo grabé con los cuatro fantásticos del merengue, que todavía no ha salido. Pues eso... Ey, si no ha salido, eso es pirateado. ¡No! ¿Qué es? ¡Venga para acá! ¿Otra vez? ¡Venga para acá! Ya estoy cansado de ir. ¡Por favor, venga para acá! Una más y ya, que me canso. Está bien. Ya llegué. No diga esa palabra, que es pirateado, ni pirata, ni nada de eso. Digamos que esto es una edición... ¡Limitada! Sí. Una edición bien, 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 bien... ¡Limitada! ¿Y cuánto me sale eso? Porque lo que tengo son 5.000 dólares. Bueno, 5.000... Y los tengo en un solo billete. Bueno, pensándolo bien, por un pastelillo de guayaba y una libra de pan. Y bueno, y solamente se lo voy a dejar al increíble precio de... ¡4.999! ¡Eso es una ganga! Lo sé, lo sé. Deme el que... O sea, no me lo... En 5.000, no. ¿En cuánto me lo dejan? ¡4.999! ¡Eso es una ganga! Pues, aquí tienen dinero. Bien. Y la libra de pan y no se olvide... La libra de pan ya la tiene ahí. Por favor. Y el pastelillo no se olvide, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que aquí las cosas están malas y no tengo servilletas. ¿Aquí no tiene servilletas? Pues yo me llevo esto, no se preocupe. Ah, pues está bien, está bien. Ese es el negocio que hay. ¿Qué? Ahí está. Muchas gracias. Vate por ahí. Vaya, a ver. ¡Eh, eh, eh, eh! El CD. Tenga el CD. Tenga el CD. Bueno. Que lo disfrute. Como no, usted también. ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡No, vamos! María, aquí tengo el CD. Ya tengo el CD. Aquí está el CD. ¡Viene, llévatela, llévatela, llévatela calientita! Las películitas tengo aquí, Spiderman, Batman, Wonder Woman, los cuatro fantásticos. Llévatela, baratita, las películas. Ese momentito, usted está vendiendo películas. Eso es correcto. Ajá. ¿Usted tiene ahí de los Avatar? Eh, no, no tengo Avatar. ¿Tiene, tiene, de los cuales tiene? Eh, tengo los cuatro fantásticos, tengo Wonder Woman, Spiderman. ¿Tiene, tiene de Disney? Eh, caramba, un cliente me las acaba de comprar todas. ¿Todas las de Disney? Todas las de Disney me las compró. ¿Por casualidad no fue un tal Félix? Eh, creo que sí, que se llamaba así. Pero, creo que sí. Pues déjame ver entonces la de los cuatro fantásticos. Ah, ok, las cuatro fantásticos. Aquí está. Aquí está. Ahí. Son cinco pesos. ¡Ay! ¿Qué pasa? Son cuatro fantásticos. Esa peso es fantástico, ¿no? Claro, no, esas macetas son cinco pesos. Bueno, un peso de propina. Déjame ver. ¡Vequi! ¿Qué pasa? ¿Tiene cambio ahí? ¡No tengo! ¿Qué no? Este... Mire, ¿puede pasar? Bueno, pues me puedes dar un poquito. Espérate un momento. ¡Ah, aquí están! ¡Ay, aparecieron! Aquí están, sí. Se me cayó ahorita. Ah, ok. Cinco pesos. Bueno. Tavo, dos, tres, cuatro. ¿Te trabajas en un puesto de gasolina? Lo tengo. Déjame guardar el sobrante en una cajita que tengo acá. Ok. Pues ya. Pues ahí tiene la película. ¡Gracias! Que disfruten. ¡Viene la película! ¡Llévatela calientita! Aquí está. Aquí lo tengo. Tengo la película. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Bienvenido. Gracias. ¿Tienes reservación? No, no, no. Porque esto está hoy bien lleno. ¿Cuántos son? Ya veo, ya veo. Cuatro. Cinco, cinco. ¿Tú no ves que somos cinco? Bueno, pues ya yo... Por eso que tanto te estoy... Entonces ponga gracioso. Uno, dos, tres, cuatro. Está lleno, está lleno. Permite un momento, a ver si hay mesa. Estamos llenos hoy. Se van a tener... Está lleno, nosotros no nos venimos a comer, nos vamos a hablar con usted. Ay, ¿qué pasó? Fecano, enteramos que ustedes están buscando un grupo para hacer un jingle. ¡Ah, sí! ¿Y no es de jingle, bro? ¡No! Y viene un promotor que, bueno, hasta discos tenemos y todo, y cinco mil dólares está vendiendo un grupo. Promotor. Sí. Papi, tú tienes que tener cuidado, ¿sabes por qué? Porque hay un tipo que se está haciendo como promotor de nosotros por ahí, ¿sabes? Así. No, y no solamente eso. Nos acaba de tumbar el disco que va a salir ahora, recientemente. No lo hemos visto, pero cuando lo encontremos... No me señales. Cuando lo encontremos, él va a saber quiénes somos nosotros. Fíjate, yo no he visto a nadie, no ha venido ni... ¿Estás seguro? Sí, no. A los ojos. ¿Está bien? ¿Vamos a hacerlo? Ajá. Vamos ahí. Vamos a estar pendientes, ¿ok? Espera. ¿Sabes cómo es esto, ok? Yo estoy cuidando más de ti. Oíte. Escuchate, ¿verdad? Seguiándote. Te ponemos los ojos en inglés. Vamos, prueba. Entra. Ay, qué chute, qué chute, qué chute. A ver, con esa huelga. ¿Ah? No, 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 que tenemos tembleque, que hay tembleque, que hay tembleque. Tenemos tembleque por si quieres, allá ahí. Ay, mi madre, mi madre, mi madre. Ya estamos, eh. Qué bueno que te miraste por fin. Hombre, ¿a ti qué te pasa? Estás más hincho que nalga de mono albino. Estoy dándole mucha promoción al tembleque. Bueno, voy a ver una película en mi hora de descanso y pues usted se encarga de esto aquí en lo que yo descanso. Ya me toca a mí descansar. ¿A este qué le habrá pasado, hombre? La primera vez que te... ¿Qué es esto? Los Cuatro Fantásticos. Hombre, esta película no la he visto. Qué suerte la mía. ¡Ah, chucho! ¡Ah, ya, ya! ¡Salud! Así que tú eres el supuesto promotor que está vendiendo el cine a nosotros. No, no, no. No, esto es de la película. ¡Muchachos! ¡Pipo! ¡Ah, tienen un perrito y todo! ¡Ah! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡No, pero eso no es un perrito, eso es un monito! ¡Hombre! ¡Oye, perrito, ¿qué pasa? ¡Panda bien! ¡Hombre! ¡Oye, hombre! ¡Qué jodine! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Espera, ¿qué ha pasado? ¡Ay! oiga no hago nada más que dejarlo un rato y ya está descansando aquí tirado para atrás sin hacer nada parece mentira descansando sin hacer nada voy a ir al banco a depositar que ya vendimos un quesito y ese dinero tiene que estar en el banco así que vamos a trabajar ay hombre pero espera Dios jodine y quien diablo eres esos tipos que me han caído encima y que es esto los cuatro fantásticos otra vez que es eso esto es una película tú vas a piratear el disco en serio muchacho no me venga tranquilo 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 vamos al cuartito papi que me ha matado que me ha matado 9-1-1 9-1-1 entonces nuevamente descansando no ya era de tu lista descansa en esta mesa descansa en esta otra mesa y ahora descansa en esta mesa la verdad es que tú lo tienes la verdad es que tú lo tienes esa babilla pero es que yo no parece mentira eso es lo que usted quiere descansando no hombre no que es algo de una película que se yo una película viendo o sea cogiste mi película y es para colmo estabas viendo mi película yo no la cogí fuera lo 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 tranquilo tranquilo lo dejamos encerrado ya tranquilo es que te vengo a devolver este CD que no era el de nosotros ahí tejo mi CD ahí tejo el mío pero en serio mano hasta ella tiene CD de nosotros ah no muchachos no 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 aprenda arifra esto brother ve aquí todo tuyo así el dices que ahora vas a salvar ahora sí venga 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 venga